Hola y bienvenidos a Mundo Salud. En este video te daremos algunos consejos que te ayudarán a prevenir los derrames cerebrales, así que presta mucha atención. Aunque un derrame cerebral es imprescindible y puede darte una sorpresa, lo cierto es que no vienen de la nada, y es que hay ciertos factores que hacen que los accidentes cerebrovasculares ocurran. Si quieres saber qué cosas puedes hacer para evitar esta enfermedad fatal, acompáñanos para que lo sepas. Los derrames cerebrales no vienen de la nada. Número 1. Aparta el sedentarismo. No te decimos que tengas que matarte en el gimnasio todos los días o correr la media maratón, pero sí te recomendamos dejar la pereza a un lado y abandonar el sedentarismo. Trata de dar un paseo de unos 20 minutos todos los días y tus probabilidades de sufrir un derrame van a reducir notablemente, aunque no lo creas. Número 2. Cuida tu sueño. Tanto dormir poco como dormir mucho, más de 10 horas, pueden incrementar notablemente el riesgo de derrame cerebral. Lo ideal es que duermas entre 7 y 8 horas diarias para evitar riesgos innecesarios. Número 3. Vigila tus dolores de cabeza. Realmente tener dolor de cabeza o migrañas no es algo muy grave y no suele alarmar, pero deberías tener controlado este dolor si viene acompañado de momentos de ceguera o destellos de luz. Habla con su médico, y más si eres mujer, porque el sexo femenino corre más riesgo de tener ataques cerebrales que el masculino. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Número 4. Hay que estar pendiente de las señales. Nuestro cuerpo a menudo nos manda señales y tiene que saber si tiene algún tipo de arritmia cardíaca. Esto tiene síntomas como dificultad al respirar o dolor de pecho, y ocurre cuando el corazón bombea sangre. El problema es que esta enfermedad está vinculada con el derrame cerebral y puede hacer que su riesgo aumente. Número 5. Relájate. Estar estresado y agresivo todo el tiempo no solo hará que lo pases mal y tengas envejecimiento prematuro, sino que desafortunadamente puede aumentar el riesgo de este tipo de enfermedades, ya que estos estados de ánimo pueden engordar las arterias del cuello. Número 6. Bonus track. Hazte revisiones periódicamente, ya que algunas enfermedades cardíacas, el colesterol alto, la presión arterial alta o la diabetes, hacen que haya mucho más riesgo de padecer derrame cerebral. Por otra parte, trata de mantener un peso saludable y una dieta sana y variada. ¿Qué te parecen estos consejos? Dinos tu opinión en los comentarios. Somos Mundo Salud.